¿Cómo están caballos de enchufe? Bienvenidos al video del día de hoy aquí en Wefrey Juegos Este día te traigo noticias muy interesantes y te van a gustar todas Así que vamos a darle Estoy haciendo streams en Facebook y la verdad estoy quizás por conseguir un deal con ellos Y me gustaría mucho tenerlo, eso me ayudaría muchísimo ahorita Y espero que nos puedan apoyar en este nuevo proyecto Voy a hacer streams en Facebook, voy a hacerlos a las 7pm casi todos los días Hoy es 6 y media pm el directo, vamos a jugar a Mongos Y pues espero verte ahí, espero verte ahí diario Los voy a anunciar siempre en Instagram, así que estate pendiente Y muchas gracias por siempre apoyarnos Ya veo el video La primera noticia tiene que ver con Genshin Impact Este es un juego bastante bueno, un juego que es bastante popular ahorita Y es de monas chinas y de waipus Por cierto, si tú quieres saber cómo jugar, saber qué hacer en este juego Que te guíen más o menos, únete a la comunidad de Facebook que tenemos de Latinoamérica Que está aquí abajo en la descripción, te la dejo Vayan, vayan y cuando lleguemos a 17.000 seguidores Voy a hacer el sorteo de 10 segundos Ok, pero aparte de la promoción que te acabo de hacer Te quiero decir que es un gran juego La verdad sí es muy bueno y la verdad está muy entretenido Y ahorita hay una polémica, o bueno, más bien unos datos que están saliendo Que en China está siendo censurada La censura cae no en personajes ni en cosas del juego como tal Sino que en el chat de juego no puedes usar palabras como China, Hong Kong, Hong o Kong separado Como rebeldía, enemigos, etcétera Enemigos, sí se me hace una palabra que está horrible que esté banada Porque es como, ahí vienen los enemigos y nada más salen puntitos Es como, güey, ahí viene quién Pero bueno, luego tocaríamos este tema Lo que te quiero decir es que esto es una práctica súper común en China Es algo que está pasando, es algo que yo creo que seguirá pasando durante mucho tiempo No creo que esté bien, no, obviamente no Pero es una ley que ya está y que cada juego que sale ahí está dispuesto a cumplir O sea, si estás dispuesto a que salga tu juego en el territorio chino Es porque estás cumpliendo esta regla que es No poner nada relacionado con, pues, revueltas y cosas así que puedan salir Y no poner nada, pero nada que tenga que ver con quitarle la unión a China La unión tan grande y fuerte que tienen Como sabes, este juego es chino Así que, pues, es por eso que se tuvieron que acoplar a este tipo de propuestas Y en los otros países, pues, como no existen estas leyes Puedes poner lo que tú quieras Puedes escribir Hong Kong si quieres Pero, pues, así es el mundo ahora Es triste, al menos en esa parte del mundo es así Y, pues, dime tú, ¿qué piensas? Alguien que seguramente está en contra de esto es el siguiente enchufe dorado Del día de hoy que nos dice Esta noticia de Among Us, la verdad, me gustó bastante leerla Porque siempre pensé que tenía que tener algún tipo de consecuencia esto Como tú sabes, el rol más importante y el rol más divertido de jugar en Among Us Obviamente es el del impostor Porque es en el que más cosas puedes hacer Y cosas diferentes a las de los demás Esto es bueno y esto es malo ¿Por qué es bueno y por qué es malo? Es bueno porque, pues, te gusta hacer Y es malo porque te gusta hacer Entonces, si no te toca, te sales de la partida Porque no hay ningún tipo de penalización si te sales ¡Hasta ahora! Among Us acaba de anunciar, bueno Inner Slot, que es el estudio que desarrolla Among Us Acaba de anunciar que si te sales de la partida Vas a tener un baneo de 5 minutos O sea, vas a tener como una penalización De no poder jugar nada de Among Us en 5 minutos Entonces ya te la vas a pensar dos veces Si mejor jugar y que te maten rápido O literal salirte y esperarte 5 minutos Pero tú decidirás Yo creo que esta es una medida buena Creo que no está tan estricta Pero tampoco debe de serlo Pero claro, si las personas que hacen esto Se siguen saliendo Y después de esos 5 minutos igual no les importa Y le joden la partida a los demás Yo propondría que si les dieran un castigo más severo Pero a los que ya lo hacen recurrentemente Porque también a veces puede ser que se te acabó la pila Que se te apagó el teléfono Y pues un baneo ya fuerte nada más por una vez No se me hace algo adecuado O que también haya un tiempo No sé, ellos verán como lo hacen Ellos son los desarrolladores Pero pues se me hace una buena práctica Que hayan baneado a estas personas Ahora, una polémica del Xbox Series X En la que no me van a poder decir fanboy Porque esto lo están diciendo Aparte de que lo dicen reporteros Lo voy a defender O sea, te voy a defender a tu consola Porque también es mía Pero ustedes dicen que no me gusta Pero bueno, etcétera El Xbox Series X, como tú sabes Es la siguiente generación de consolas Y tiene un diseño muy peculiar Es un diseño que es como una torre Y pues arriba tiene esta luz verde que sale Y tiene como los hoyos de ventilación O de respiración, como le quieras decir Recientemente un periodista que es muy famoso Dijo un comentario en un video que tuvo En el que dijo que era muy caliente el Xbox O sea, que literal es como una chimenea O sea, que saca casi casi humo O sea, que literal es muy caliente Entonces un fan O bueno, una persona le comentó en Twitter Le puso Oye, acabas de decir que es muy caliente Esto es que se sobrecalienta O sea, tiene pedos de que empieza a sonar mucho O que el rendimiento baja O algo así Y él le puso nada más Fake news Así no le contestó nada más Cuando él mismo fue el que dijo que estaba caliente Entonces después lo aclaró Aclaró que no es que esté caliente Literal de sobrecalentarse O de que no dé la capacidad de jugar un juego Sino que literalmente El aire que expulsa la consola por arriba Es aire caliente Pero es muy silencioso O sea, que el motor Y del ventilador que tiene Es súper silencioso Está súper bien puesto Y que esto le importa mucho Porque tiene un gato Y no quiere que se altere y todo Pero dijo que es Puta Perfecto Pero que si sale muy caliente Y que incluso si tocas la consola Está caliente Lo que dijo es que algo que le preocupa Por así decirlo Es que si con juegos Que son viejos De Xbox One O sea, retrocompatibles Se está poniendo así de caliente ¿Cómo se va a poner con los juegos nuevos? Porque los que hicieron Este tipo de test De pruebas de prensa Pues no les mandaron juegos nuevos Solamente con juegos viejos Pero la consola nueva Entonces dijo que no sabe Cómo se va a poner de caliente Pero que pues no cree que afecte en nada Solamente no la estés tocando mucho y ya Entonces No se sobrecalienta No se preocupen No está mal la consola Está bien Y pues la verdad Se ve bastante bonita Yo me lo estoy pensando mucho Pero creo que al final Si voy a comprar un Play No por fanboy Sino porque Ya les expliqué muchas veces Mi punto Y luego voy a hacer un video Específico De cuál consola es mejor Comprarte objetivamente Llegamos a la noticia A la que no quería llegar Jey Esta noticia tiene que ver con Resident Evil Es una noticia que a mí me gustó mucho escuchar Y es que van a reiniciar las películas Eso me dio un alivio tremendo Porque las películas de Resident Evil son madísimas Y no tienen nada que ver con el juego Y eso no me gustaba Pero ahorita ellas van a ser más relacionadas al juego Dijeron que van a ser más viscerales Sangrientas y terroríficas Y se van a ir hasta el primer juego literal En la mansión Y después de ahí pues van a ir avanzando Ya se confirmó el cast Y la verdad es que todos están bastante parecidos Mira, te voy a decir quiénes son Los voy a poner aquí Porque aquí tengo la publicación Y está más fácil, ¿ok? Estoy viendo las imágenes Ok, ahorita estoy viendo la de Tom Hooper Que es Albert Wesker Y la verdad se parece bastante O sea, sí me parece que escogieron muy bien Hasta el mentón lo tiene parecido O sea, se ve increíble Después tenemos a Chris Redfield Que es Robbie Amell Que la verdad también está bastante parecido Se me hace un personaje bastante bien hecho O sea, un actor bien conseguido Luego Neil McDonough No sé cómo se pronuncia su apellido Pero sí lo conozco Y lo ubico perfectamente seguro Tú igual Como William Birkin También personajazo Un buen actor Luego Calla Scodelario Que no la veía desde Skins También Claire Redfield Les quedó igualita O sea, neta es su calca O sea, ella sí está muy cabrón de copia Luego empezamos con los que no se parecen tanto Pero sí se parecen al mismo tiempo Que es Hannah John Kemen Que la conoce seguramente por Ant-Man and the Wasp Que era como el Ghost O no me acuerdo cómo se llamaba su personaje Ella es Jill Valentine Ella creo que está bien escogida Porque sí se parece O sea, hay ángulos de los que la ves Y fotos en las que la ves Y dices No, no No se parece Pero te voy a decir algo Se parece muchísimo a la versión Del Resident Evil 3 Remake No se parece tanto a la original Pero pues bueno X está bien Creo que puede hacer un buen papel Porque ella es muy buena actriz Y luego tenemos La cerecita del pastel La verdad Este sí no me parece nada Y no se parece aparte Nada a Leon Él es este Avan Joja O Avan Hogia No sé cómo le quieran llamar Él es el güey que salía en Victorious Y es uno que salió apenas en Zombieland 2 El novio de Little Rock No me parece que se parezca nada a Leon Y la verdad Yo ya estoy harto de esto De que no se parezcan Pero el otro día estaba hablando con Santi Y estábamos diciendo que A veces No es O sea, no buscaríamos tanto O sea, si se hagan una película de nosotros O algo así O sea, fantaseando obviamente No nos gustaría tanto que literal Fueran idénticos a nosotros Y se parecieran muchísimo Sino que tuvieran una buena caracterización Y aparte fueran buenos actores O sea, yo prefiero que me interprete Un actor que es buenísimo A un güey que es idéntico a mí Pero es mal actor Pero pues bueno Él la verdad No se me hace tampoco tan buen actor Y es un papel súper principal Que es Leon S. Kennedy Leon Scott Kennedy La verdad es mi personaje favorito Entonces estoy un poco molesto Pero ¿Qué se le va a hacer? Y ahora sí Pasamos con la noticia principal De este video Que tiene que ver con Nintendo Nintendo ahorita Está en el ojo Porque no han anunciado nada Pero Se espera que hagan algo grande Muchos analistas creen Que van a aplicar la de Apple La de Apple es Sacar su consola Con diferentes variantes O sea, literal Hacer Switch 1 Switch 2 Switch 3 O sea, o como le quieran llamar ¿Saben? Pero que literal Siempre sea el Switch Y ya se vayan con ese modelo Para siempre Esto por muchas cosas Entre las que están Que por primera vez Unificaron su mercado De consolas De casa Y consolas De... Iba a decir de oficina Y consolas portátiles También porque han dicho Muchísimas veces Que les gustaría Largar el tiempo de vida De Switch Porque han sacado Versiones mejoradas De la Switch Con más batería O sea, que le dura más Y con otro tipo de cosas Que les va mucho mejor Y porque desde el inicio Está rondando los rumores De el Switch Pro Entonces, la verdad No me parece nada imposible Que pueda pasar esto O sea, que ya sea Switch la línea Y que sigan sacando Juegos para Switch Y que tú con tu Switch Vieja puedas jugarlos Pero pues no va a ser El mismo rendimiento Y vas a requerir más poder Como algo así Como lo que hicieron Con 3DS Por ejemplo O sea, creo que eso puede pasar No sé si vaya a ser para siempre Pero pues Nintendo Puede probar lo que quiera Y hacer lo que quiera A mí me parece una buena idea ¿Por qué no? Y por último Tenemos al enchufe de oro Que nos dice Hola, quiero promocionar Mi canal donde subo Juegos variados Y además tengo una rifa De tarjetas De 20 dólares De Amazon Espero que puedan apoyarme No sé por qué No lo apoyarían O sea, tiene buen contenido Y aparte te va a dar 20 dólares en Amazon Te puedes comprar Muchísimas cosas con eso Y qué tal que te ganas Las tarjetas todas tú Te compras un juego Te compras un Xbox Ve a ver a Axel Palma Aquí está su link abajo Por favor, ve a verlo Pero eso fue todo Enchufes Nos vemos en la siguiente Espero que se hayan divertido Recuerda que estoy haciendo Streams en Facebook Y te lo dejo aquí abajo El link para que Vayas directo ahí Y me sigas Los hago todos los días Entre 6 y media Y 7 pm Y nos estamos viendo ahí Bye ¡Suscríbete al canal!